Vale, entonces, después de una hora de reflexión, una reflexión muy reflexionada, la voy a traer la llave porque no has dicho lo que venimos, ¿ya dijeron? No, vale, ahora venimos a hacer, ay que emocionante, ay que rico, con hijillo, no, a mí la mora no me gusta mucho, ¿saben por qué? Porque cuando yo estuve a la niña, como aquí tienen la creyencia, de que no puedes comer, ay que pollo, que cualquier cosa, sino que solo sopas, entonces mi mami solo mora, y me empacho. Sí. A mí no, no me gusta, porque a veces aquí el alma hace sopa de mora y yo no como, porque no me gusta. A mí no, o sea, no me gusta, pero igual sé que me la tengo que comer, hay unas cosas que sí, de veramente, no me pasan, por ejemplo, la concha. Ajá, vamos a ver, su comida preferida y la que no le gusta. Mi preferida, pues mire que, está complicado, no sé qué decir, quizás las pupusas. Las pupusas, la preferida. Ajá. Y la que no le gusta. Las conchas, gente concha, guácala. Qué rico, con una galleta. Aquí no me pasa. Sí, es delicioso. Lo vuelvo, ¿eh? Y tampoco los punches. Tampoco, qué rico. Los camarones, antes el tomate. Antes tampoco me gustaban los camarones. Tampoco me gustaban los camarones. Hoy me gustan, pero no es como que yo decir que voy a, si tengo entre elegir entre, digamos, carne o camarones, elijo la carne. Ah, yo no. ¿Y lo suyo, lo que más le gusta? Es la tomata y las papas. Eso, es lo que más le gusta. Es lo que más me gusta. Entre todo. Sí, eso puedo pasar conmigo toda la vida, que nunca me va a gustar. Y lo que no le gusta. La mora. Es la comida, pero hoy es la comida. Ay, no. ¿Y lo que no le gusta? La mora es lo que no pasa. La mora. No, digamos que no me va a gustar mucho, pero si me dan a elegir entre mora y otra cosa, yo nunca voy a seguir. Ajá. ¿Y vos? A mí me gustan los camarones empanizados. Qué rico. Ay, este es así, es muy rico. ¿Y lo que no te gusta? Muchísimas gracias. Ver que hay otra de las compras. No, es que yo no sé qué es lo que le hallan a ustedes. Es que, ay, es que están ricos, los amo. Ay, novio. Están mordiendo las tenacitas. Qué rico. Yo también, es que sí son ricos. Yo también. Mire, este, en el guay, usted le ha gustado. Sí, me halló del hilo por los camarones. Todo lo demás me gusta a mí. Los punches. Sí, lo que sí me dio asquito aquel día, pero tal vez comiéndole ya es otra cosa. Son las cucas, creo que se llama. Cucas de mar. Que Tuntú me enseñó. Tuntú me enseñó unas y me dio como asquito. Pero tal vez ya cocidas ya, otro rollo. Ajá, puro los camarones, dice que son. Sí, lo que más me gusta, mire, yo tal vez al llegar a la casa puedo decir qué hay de comer. Y si me dicen eso, yo decir, ay, no, comer eso. Pero en realidad es lo que más rico encuentro, los frijoles cuando ya tienen la sopa así, ya espesita. Ajá. Que ya hay poquitos. Con chiles a la ceña. Con queso, aguacate, tortillas tostadas. Ay, qué rico. Sí, 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 sí. Creo que es lo único que, digamos, así como a la Meli, que le gustan los camarones, a ella le puede gustar eso. Pero no lo puedes estar comiendo todo. No puedes estarlo comiendo todos los días, ni todo el día. En cambio eso sí, todos los días, desayuno, amor, se siente. Sí. Qué rico. Sí, porque el día que fuimos a la playa, que me comí con mami el camarón. Ese día sí comí camarones y cuando llegué a la casa me dijo, Juan, mira, ahí tengo una libra de camarones así de río. Hice una sopa y comí. Aquí le enseñé un día que habíamos ido a comer una sopa de, un plato con frijoles así y queso y crema. A usted le enseñé y a quién más. Habían ido a comer. Habíamos ido a comer. Ah, cuando fuimos allá. Ajá, y habíamos ido a comer. Estábamos esperando que nos llevaran la comida y yo estaba en fin. Ah, sí. Y me apareció esa foto y qué rico. Ajá. Pero es que mirá, fíjate que, este, la verdad, uno de, uno de pobres. No, hombre, los pobres, digamos. Comen sus frijoles, queso, crema, tortillas, hasta su huevo. Sus frijolitos nuevos. Ajá, este, ajá, cosas así. Y las personas que, que, que tienen, o sea, su, su dinerita o a su manerita. Dere, mami, que pollo, pizza, ajá, cosas que, que igual tu cuerpo, tu cuerpo no lo, no lo tolera a veces. Y solo, ajá, y solo comiendo eso. En cambio, la gente quizás de antes va a los pobres, quizás por eso sobrevivían más. Porque mi papi decía de que mi abuela, este, solo hacía una sopa de pollo. Solo le echaba ajo, el pollo indio. Oh, verduras. Ajá. Ajá, ajá, ajo, este, los montecitos. Nada que consomé ni nada, solo así le daba el sabor. Y huevos, de los que se compran, o sea, de los que ya van como... Mire, la, la hermana de mi bisabuela se murió, tenía 105 años cuando murió. Y ella, dicen que las comidas de ella eran tortillas, tortillas calientes, estaba, este, queso durulando, montecitos así en el comal, huevo en tuza, esas eran las comidas de ella. No iban a dar comiendo cosas con aceite, no iban a dar comiendo chicharrones, nada de cosas así. Y, mire, a los 105 años murió la señora. Fíjate que yo trabajé en una casa, donde todavía, quiero ver hace cuántos años fue, no me acuerdo, pero también que fue hace como unos, quizás tenía como 17 años. Pero ahí, este, no consumían aceite, o sea, sí consumían, pero le decían a uno que le echara lo más mínimo, lo que más, lo que más pudiera ahorrar, y no consumían nada de, como, este, cubitos, la sopa, solo con pura sal, montes, ni nada de, de sazonadores, ni nada de eso, o sea, comían los muy saludables, y no comían que medallones, cosas así. Ay, sí, porque yo, esas cosas yo no las tolero. Si yo hacía, digamos, por ejemplo, hacía macarrones, con salsa de puro tomate, no de esas otras. Sí, feo son. Este, sí, yo, yo, bueno, así como soy yo ahorita, lo que, toda la comida chatarra, o hasta los frijoles, va que digan, ay, qué delicada la rucsana, porque aquí, lo joden a uno, porque uno no come, porque yo no como frijoles, pero solo yo sé cómo me pongo, como que hay tambor del estómago. ¿Tú lo que le pones? Ay, sí, yo, yo bien no tolero todo eso. Y tal vez se lo come uno porque es rico, pero tu, tu estómago ya ando yéndolo. Ajá, ajá, yo te llega a aburrir uno porque yo antes que, si todos los días comía tortas, hamburguesas, tacos, si todos los días comía eso, yo feliz, pero ya, como que te llega a aburrir. Sí, porque fíjate que, bueno, yo cuando disfruté tanto comer así, fue cuando estaba embarazada, que yo todos los días comía bueno, solo carnes, camarones, alitas, solo cosas así comía. Yo no comía frijoles. Yo cuando trabajaba donde jugaba, yo podía, digamos, hacer la comida que yo quisiera la que vi allí, pero a veces que no, o sea, no hacía nada. Ajá, así. A veces la llevaba a mi mami, a la mía, y ya después, igual como cuando trabajaba haciendo pupusas, siempre me daban pupusas para hacer, a veces me teníamos el ritmo de las pupusas porque no se hacíamos cosas. Sí, es que como uno... Se llega a aburrir. Ajá, se aburra. Lo único que no me aburra son las pupusas porque, digo yo, pues, que me trae una zorra. Este, Juan se enoja conmigo porque yo, porque yo, si todos los días llego, le digo, Juan me mando unas pupusas largas, yo lo que le hago, paso a mi tía, comiendo pupusas. Y a veces me, ay, yo no voy a irme porque ya dice que lo tengo aburrido cuando lo comió, no pupusas. Y él ya no quiere pupusas. Ay, bueno, sí, pero yo no, ay, qué ricas las pupusas. Más que tengo... Miren, la comida se encuentra rica cuando tenés cinco días de no comer. Sí, la es rica. Tienes cinco días de comer y me cuentas como siquiera... No, con que yo no... Antier fue... Antier fue que yo no desayuné, no almorcé y no cené. Y ayer, y ayer andaba los ojos hasta hinchados y yo sentía que ya me desmayaba. Me comí un postre, lo dulce, me desmayó. Esa no es otra vez, la vicha mamá les había querido decir, honestamente, pero también pupusas trae tortillas. Ah, va, está bueno. No importa. No importa. ¿No te vistes queso? ¿Queso? ¿Perdón? ¿Con crema? Pollo veo que trae. Qué rico, pollito. Sí, vi, ya mandé me a comprar pollito. ¿Para allá? Sí, vi, ya mandé pollito. No, sabían, lo que no habían eran revueltas. No importa. Una cosa quiero que estés consciente. ¿A quién? Mi tía permite. ¿Un dólar? La cara la deja. Que no uno. ¡El chucho! Sí, no uno, pues. Juela. El que le traías a la Abby se la vas a dar. La Giovanna conociéndote. Le vas a traer una parte. Ah, pues. Dos dólares le vas a dar. ¿Quién se la saca, dicho? No, va a pasar a dos dólares. En la cara la deja. Ahí no lo da que te. Ah, fe. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver este. Y en el otro video le vamos a decir a que venimos. Los que son inteligentes van a entender. No, vamos a decir.